Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien La verdad es que yo estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí con ustedes otra vez El día de hoy hablaremos de algunas cosas que nos pasan en la vida cotidiana ¡Empecemos! Ir por la calle escuchando música y creerte que estás en el video musical más padre del mundo ¿Tú crees que te ves así cuando estás con los audífonos en la calle? Pero en realidad te ves así Caerte en la calle y levantarte así como si nada pasó y voltear a los lados para ver si nadie se dio cuenta Ok, parate, parate, rápido, rápido, rápido Ok, nadie te vio, voltea a la izquierda, derecha, espérate, ¿cuál es la derecha? Ok, ahora vámonos con estilo Tocar la puerta de una casa y que digan ¿quién? y tú respondas ¡Yo! Vamos a ver a Axelito ¿Quién? ¿Qué? ¡Yo! ¿Quién es yo? Que se te caiga la baba al hablar No, pero sí, Axelito, yo te venía contando que entonces yo le dije a Patricia que ya no, ¿verdad? Pero pues ni modo, ¿qué se hace? ¿Tú qué me dices de eso? Perdón, no sé cómo pasó eso Ahogarte con tu propia saliva Que tu celular suene en el lugar menos adecuado Chicos, el día de hoy veremos cómo nacen los bebés Pero antes de que nada quiero decirles que por favor Apaguen los teléfonos, en esta clase no está permitido usar teléfonos celulares No lo voy a tolerar, así que por favor Póngannos en silencio Y si va algún teléfono lo voy a quitar Así que por favor Pa' fuera todos, por favor Guarden sus teléfonos Y así nos vamos a llevar muy bien Sí, profesor, claro que sí Y así, alumnos Entonces cuando este procedimiento pasa Es cuando nace el bebé de la... Creer que te están tomando una foto a ti Cuando en realidad se están tomando una selfie Déjame tomar una selfie Déjame tomar una selfie Déjame tomar una selfie Ay, me estaba tomando una foto a mí Perfecto Oye, a ver cómo salió Chicos, muchísimas gracias por ver este video La verdad es que me divertí mucho haciéndolo Y espero que les haya gustado muchísimo Le mando un gran saludo a Eric Fuentes Emilia Sánchez Rudy Akawa Y Yoselin Moraga Yo soy Excel Parker Los quiero mucho, cuídense Adiós Oye, espérate, espérate No te vayas Primero va a seguirme en mis redes sociales No seas gacho No te cuesta nada Es gratis Y si te gustó el video Por favor, suscríbete Bueno, yo soy Excel Parker Adiós Adiós